El presidente dejó abierta la puerta a futuros aumentos en las tarifas de la energía eléctrica y del gas natural. Si bien no señaló un porcentaje concreto de aumento, pero al decir que iba a ser por debajo de los aumentos salariales, dejó ahí abierta una puerta a cualquier interpretación. Los aumentos salariales no sabemos qué porcentaje va a ser, pero si tienden a ganarle a la inflación que hemos tenido, tienen que estar por encima del 50%. Entonces, si va a haber un porcentaje de aumento que va a estar por debajo de los porcentajes de aumentos salariales, uno está pensando en un 40% o más. Si ya han establecido, han aprobado un aumento del 20% en las tarifas del gas natural a partir del primero de marzo y un porcentaje similar en la de la energía eléctrica, y están hablando de que va a haber una nueva recomposición tarifaria, pero que los salarios le van a ganar, bueno, uno está pensando que a este 20% de aumento se va a sumar un nuevo porcentaje, que no está definido cuál es. Va a frenar esta incipiente reactivación de la economía, que comenzó a observarse en los últimos meses del año pasado, y que continúa en estos dos primeros meses de este año. Que todo aumento en las tarifas, por ejemplo, del gas natural, va a incidir. No sólo en la facturación que corresponde a nuestros domicilios, que vamos a pagar más cara esa factura, sino que cuando vamos al supermercado o al negocio barrial, vamos a pagar más caro el precio de los alimentos, precisamente por la incidencia que tiene el gas natural y la energía eléctrica en la producción, elaboración y venta de esos productos. Se va a ver resentido el bolsillo de los usuarios y consumidores de nuestro país. Bueno, yo vengo sosteniendo, esto lo he sostenido cuando fui diputado nacional durante 12 años, y lo he sostenido en las audiencias públicas en presencia de los propios representantes de Edenor y de Edesur. La concesión que se le otorgó a estas dos empresas en la década de los años 90, fue lo que en el derecho administrativo se denomina perpetuidad. 90 años de plazo con opción de prórroga 5 años más. Edenor y Edesur ya llevan cumplidos 30 años de concesión, y en estos 30 años han demostrado que cada vez que aumentan las temperaturas en verano y cada vez que bajan en invierno, aumenta el consumo y se producen prolongados y reiterados cortes en el suministro de la energía eléctrica, ocasionando enormes perjuicios. Hay que rescindir el contrato de concesión para crear una empresa pública en cuyo directorio estén los representantes del Estado, de los trabajadores del sector y de los usuarios. Una empresa pública de estas características, sin duda, va a superar los problemas que tuvimos en su momento con la empresa estatal Segla y con los que tenemos desde hace 30 años con estas dos empresas privatizadas, Edenor y Edesur.